En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez. Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega. Muebles Edu Tapicería. Clínica Dental San Francisco. Intercom. Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Muchas gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. Que lo llevamos a cabo de lunes a viernes acá en la conducción. Quien les habla, Irm Ramiro Andarváez. Y como todas las noches, siempre tenemos un invitado muy especial. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Andarváez para compartir este espacio. Bueno, algún inconveniente se nos cruzó con la tipografía. Pero bueno, vamos a tratar de poder hacer el cambio correspondiente. Así que gracias amigos y amigas por estar siempre en sintonía. Así que bueno, ya vamos a darle el paso a Ramiro. Tenemos un pequeño inconveniente con el cambio de imagen. Listo, entonces vamos a darle el paso a Ramiro. Ramiro, buenas noches. Bienvenido. Gracias por una vez más acompañarnos acá en el programa. ¿Cómo estás Leonardo? Un gusto siempre poder saludarte y hacer equipo para llevarles a nuestros amigos día a día experiencias, vivencias a través de este programa Escenario. Hoy estamos miércoles 21 de julio y pues nos da muchísimo gusto recibir a nuestro amigo, a nuestro invitado acá en el programa Escenario Rostros que Dejan Rastros. Y en esta ocasión vamos a conversar con un joven profesional que se ha desempeñado a carta cabal en lo que tiene que ver en el área de la salud, sobre todo aquí en Catamayo. Así que con mucho aprecio, bienvenido doctor Leodán Ruiz a nuestro programa. Ramiro, Leonardo, muy buenas tardes. Por su intermedio igual un saludo cortés, caluroso a todas las personas que se encuentran y siguen este programa. Es un gusto poder compartir con ustedes este diálogo, no como ustedes lo llaman. Yo a sus órdenes. Así es, doctor. Para nosotros fue un gusto poder ubicarlo y pensar en que usted también tiene algo importante que contarnos, que comentarle a la juventud. Y no solo a la juventud, sino a todos quienes día a día vamos en busca de nuestros ideales, de nuestros sueños. Y a veces por situaciones, pues truncamos, no avanzamos, nos quedamos. Pero usted más que todo es una referencia como un joven profesional que ha podido avanzar pese a diferentes situaciones, porque todo no es fácil en la vida. Así que mi doctor, quisiera que empiece contándole a la audiencia, a todo el mundo que nos está observando en este momento. Muchos quizá lo conocen de cerca, pero algunos quisieran conocer un poquito más de usted. ¿De quién es en realidad Leodán Ruiz? Sí, Ramiro, pues soy un joven catamayense que nací, vivo actualmente acá y tengo la fortuna, lo digo yo, de trabajar aquí en la tierra. Yo creo que cuando nos preparamos siempre va a ser nuestro sueño poder volver al lugar donde nosotros nacimos a prestar los servicios. Y yo lo he podido hacer y por ende me siento a gusto en el lugar donde me encuentro, en la ciudad que me vio nacer y que ahora yo puedo servir a la misma del lugar donde me encuentro. Pues Ramiro, contarle que, vuelvo a insistir, nací acá en Catamayo, estudié acá en Catamayo, lo que es la escuela. Creo que la mayoría de catamayenses tenemos ese recuerdo de que un gran número de ciudadanos estudiamos en la Escuela Ovidio de Crowley o en el Liceo Arias Carrión. En mi caso personal, pues yo estudié en la Escuela Ovidio de Crowley. Ahí hice mis estudios primarios, ¿no? Y siempre van a quedar estos recuerdos, primero de los compañeros, ¿no? Este catamayo pequeñito, lo digo con cariño, donde todos nos conocemos. Esos amigos que hasta el día de hoy, pues nosotros seguimos compartiendo con algunos de ellos y ese recuerdo también de los profes, de los docentes de nuestra escuela. Tengo el gusto, inclusive, de una de mis profes, la licenciada Gladys, justo en mi vecina ahora y siempre que yo salgo al trabajo, pues nos saludamos con ella. Y eso para mí es importantísimo, ¿no? Verle a mi propia docente y yo salgo al trabajo. Ella ya está en una etapa de jubilación y podernos encontrar y saludar de repente. ¿Alguna anécdota que vivió en ese tiempo de escuela? A lo mejor que de pronto perdió sus libros, no presentó el deber. ¿Alguna de esas anécdotas importantes que le marcaron en la vida? Algo interesante y que creo que todos a veces nos ponemos a pensar, es que no, hasta ahora trato de yo pensarlo y lo hago, lo externalizo hacia los que nos están escuchando. Pero había una rivalidad, ¿no?, entre la Escuela Ovidio de Crowley y la Eliceo Aries. En algún momento pasábamos entre colgados en la ventana, en esta rivalidad con la otra escuela, ¿no? Y ahora justo que uno vuelve, pues, por otros motivos, vuelve, por ejemplo, ahora la Escuela Ovidio de Crowley es un centro de vacunación COVID. Y yo he vuelto, pues, ahí porque formo parte también de estas campañas. Y vemos que es una sola unidad educativa. Entonces, yo bromeando con algunos compañeros decíamos, creo que la rivalidad se terminaron, ¿no?, porque ahora es una sola unidad. Sí, se terminó unificando estos dos espacios. Aunque en esos tiempos, pues, el niño, pues, con toda esa inocencia, vivía estas situaciones. Inclusive también, me imagino que usted también fue víctima de los famosos apodos que en ese tiempo se manejaban, los aries, los seudónimos. Exacto. Y creo que a veces algunos perduran hasta la actualidad, ¿no? O conforme van pasando el tiempo. Por ejemplo, y se los cuento en este diálogo, a mí, el seudónomo que se me había puesto desde la infancia y en mi propia familia es Bubba. Bubba, y la mayoría de... Usamos de preguntar, ¿y por qué? Le dicen a Leodán así, ¿no? Tenía esa costumbre, ¿no?, de en algún momento de pasar en la tienda comprando chicles y habían estos chicles que se llamaban Bubaluz. Y desde ahí no podía, creo, que pasar un día hasta que yo vaya a comprar aquello. Y desde ahí, pues, este, hasta en la actualidad hay algunas personas de mi familia, o conocidos, bien conocidos, que me dicen, Bubba, Bubita, ¿cómo vas? Leodán, ¿y cómo era su relación en ese entonces, pues, ya con sus hermanitos? ¿Cuántos hermanos tiene y cómo fueron creciendo su familia en sí? ¿Qué significado y qué recuerdos le trae? Yo creo que las personas que tenemos la fortuna de tener un hermano mayor, pero contemporáneo. Vean, yo tengo tres hermanos, yo soy el número cuatro, pero el primero, en relación a mi persona, somos un año de diferencia. Y José Luis, José Luis es mi hermano mayor, y yo soy el segundo, Leodán, y tenemos una hermosa hermana, Tatiana, es la única mujer de mi hogar, y tenemos un pequeñito, tiene recién 13 años, es mi hermano el último, John Sebastián. Pero siempre los recuerdos van a quedar, yo creo que es por el tema de la infancia y los juegos que uno comúnmente realiza, de mi hermano, ¿no? Yo vivo en la actualidad en la calle Olmedo y Primero de Mayo, frente a la escuela Ovidio de Crowley, y toda mi infancia vivía acá, en la casa de mis abuelos. Entonces, acá habían unos lotes inmensos, pero en ese tiempo, como aún no habían tantas edificaciones, construcciones, había como lotes baldíos. Y en este lote, pasábamos jugando todas las tardes con mi hermano, y en las noches con los vecinos del barrio, ¿no? Creo que inclusive ahí, con lo radiante que es el sol de Catamayo, hemos tomado ese color característico entre mi hermano y yo. Doctor, a propósito de los abuelitos que hizo referencia, que son un tesoro para todos, ¿qué recuerdos le traen ellos? Porque sabemos que usted vivió, como ya lo dijo, buen tiempo bajo el techo justamente de estas personas maravillosas. Así que, conozco que ya no están, pero los recuerdos han quedado. Sí, yo creo que gran parte de lo que soy en la vida, y sobre todo de lo que he aprendido en relación a valores, es en relación a ellos, ¿no? Mi abuelito Agustín Ruiz, mi abuelita Rosa, que lamentablemente ahora ya no están con nosotros, pero creo que ellos nos enseñaron primero tener esa valentía de afrontar cualquier reto, y sobre todo aprender que el trabajo es dignificante. Yo vengo de una familia que nos dedicamos a la agricultura. Mis abuelos tienen, hasta en la actualidad, tenemos una finquita en Vía del Tambo, en un sector que se llama Juárez. Hasta la actualidad tenemos los sembríos de caña, ¿no? Yo creo que lo que más recuerdo en la vida, y que hasta ahora lo trato siempre de poner, es el valor al trabajo que uno tiene que darle, y sobre todo también el esfuerzo, ¿no? Vean, Ramiro, Leonardo, algo que marcó mi vida era pues que nosotros, cuando yo salía allá en el colegio, yo estudié en el colegio primero en el San Juan Bautista, luego en el Emiliano Ortega, pero cuando yo salía del colegio tenía que, me dejaban unas monedas y yo tenía que salir a tomar la ranchera para irme al Tambo. En ese tiempo había, nosotros le llamábamos la ranchera, comúnmente les conocen como chiles, en la actualidad ya hay unos buses que te llevan al Tambo. Pero yo tomaba la ranchera, y si salía a la una, doce y media del día, una, yo tenía que estar allá en las doce, en la finca, y tenía que ayudar. Tenemos, o teníamos, una fábrica de panelas, comúnmente conocida como la molienda, y teníamos que ayudar toda la tarde, y yo venía luego ya al final de la jornada, a las seis de la tarde, y ahí sí me ponía a hacer mis tareas. Entonces, en este caminar, en este trabajo forzoso, ¿no?, de la agricultura, uno comprende que, primero que se debe respetar muchísimo y valorar a las personas que se dedican a esto, ¿no?, a la agricultura. Es a ellos a quienes les debemos un sinnúmero de cosas en la vida diaria, no. El hecho de alimentarnos ya es bastante. Pero aparte de eso, la importancia del estudio. En algún momento, yo a lo mejor ya me encontraba cansado, y decíamos que a lo mejor ya no queríamos seguir trabajando acá. A lo mejor en la finca, porque realmente es forzoso, vean. Ramiro, Leonardo, las personas de Catamayo saben lo que es una siembra de caña. Un ejemplo. Nos tocaba el fin de semana uriar, botar la uria a la caña. 12 del día, el calor, la caña, tienen las hojas que te cortan las manos, que te cortan el rostro, y la uria te produce dolor, te arden las manos de eso. Ese recuerdo lo trae a uno al contexto del valor del estudio también. Entonces, en algún momento a mi abuelo me decía, Leo, tienes que estudiar, porque si no estudias, tendrás que seguir trabajando acá. O sea, eso yo nunca lo voy a olvidar. Y por ende, y aquel refrán que siempre pasa en el común de los ciudadanos, pues sí, es verdad, ¿no? Un lápiz es más liviano que una pala. Y lógicamente, ahí la motivación del estudio y hasta la actualidad que yo continúo estudiando, Ramiro. De esa parte, ya después de haber salido, quizá o dejado el colegio y haberse proyectado a ser un profesional en la medicina, de esa parte vamos a hablar en un momento, vamos en este momento a visitar a nuestros auspiciantes y enseguida regresamos, doctor, para topar esa parte y a la parte profesional en lo que viene haciendo en pro del desarrollo de Catamayo. Volvemos enseguida. Así es, Leonardo. Seguimos entonces ya en esta segunda parte del conversatorio con Leodán Ruiz, profesional en odontología aquí en nuestra ciudad de Catamayo y que no se ha quedado pues simplemente en los sueños, en las motivaciones de su familia, de sus abuelitos, sino que él dio ese paso más adelante para hacer realidad justamente esas motivaciones de sus papás, de sus abuelitos. Leodán, usted justamente en qué momento como que sintió ese deseo quizá o esa pasión por dedicarse a los temas de salud, ¿qué es lo que le motivó a esto? Sí, Ramiro, yo creo que desde ya adolescente andamos con una inclinación hacia el área de la salud, ¿no? Inclusive, si ustedes recordarán, antes de ir a la universidad a un área de la salud había que ser afín a la carrera de, afín al colegio, no a la especialidad en el colegio, entonces en ese tiempo pues nos tocaba a nosotros ser químicos biólogos para poder especializarnos en químicos biología para poder entrar a una carrera de la salud. Entonces desde ahí ya teníamos una inclinación previa. Pero hay un recuerdo particular de mi carrera. Yo tengo mi tío abuelo, ya no, igual, sin paz descanse, que yo le quiero con el alma, mi tío abuelo Angelito. Él tenía un mecánico dental, así se los conocía a las personas que no estudiaban la carrera, la antología, pero que practicaban empíricamente, si se puede llamar así. Y siempre llegaba a casa a visitar a mi abuelo, a mi tío abuelo, en este tema de ayudarles en el tema de las prótesis, de su dentadura postiza, ¿no? Y uno desde adolescente era tanta la curiosidad que llegaban con una maletita y había un montonón de cosas, desde pinzas, desde masillas, desde unas como plastilinas, y siempre yo como que era el asistente del mecánico dental de ellos. Y de ahí se me quedó esa idea grabada de ese gusto como querer aprender eso, aprender eso. Y bueno, luego ya pues uno llega a la universidad, yo estudié en la Universidad Nacional de Loja y antes por el hace muchos años atrás pues había que hacer el tronco general que se conocía, aparte de estar en el área de la salud, recién en el segundo módulo uno tomaba ya el área que quería estudiar. En ese tiempo pues yo pasaba con todos los chicos de laboratorio, de medicina, de enfermería, de odontología y ya teníamos que escoger carrera. Yo decía bueno, me inclino por algo, pero ya en el primer año de universidad y aquí es una experiencia para mí una de las importantes en mi formación personal es que yo paso a ser dirigencia estudiantil y me vinculo a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador como un militante al inicio y aquí empezamos a mirar un poquito más allá de la profesión en sí. Uno entiende que más allá de la profesión siempre hay personas que necesitan que se les brinde un servicio o una ayuda y sobre todo que se los vea porque a veces son personas que no los ve el resto de la sociedad. Entonces decíamos en el área de la salud los servicios de odontología son demasiado costosos y lamentablemente solo podían antes y en la actualidad ciertos grupos solo pueden acceder los que tienen recursos y nosotros decíamos tenemos que apegarnos a esta carrera con el fin en algún momento de servir de ayudar y que estas personas tengan acceso. Entonces yo en el segundo ciclo pues ya tomé la opción de estudiar odontología y ahí pues Ramiro lamentablemente aunque la Universidad Nacional de Loja es una universidad pública odontología era una carrera autofinanciada es decir que nos tocaba pagar una aparte de una matrícula una mensualidad y era y era demasiado costosa extremadamente costosa y mi familia de muchos casos recursos pues era la limitante y yo recién en el segundo ciclo quería estudiar eso pero no había los recursos claro y llegó un momento tal vez en que por esa situación como que quiso dejar tal vez la carrera hubo una preocupación por ese asunto también ese rato era tanto el interés mío personal que yo había primero optado por como en el primer ciclo era doble jornada de vivir en Loja y en Loja uno ya como que es más curioso de todo y lo primero que hice cuando me enteré que era autofinanciada mi primer pensamiento es voy a sacar un crédito y yo mismo personalmente acudo al Instituto de Créditos Educativos al JESE que se conocía comúnmente y pregunto y le digo bueno quiero estudiar esto necesito un crédito dice si necesitas un garante le pido a un tío por parte de mi mamá a quien yo si le debo muchísimo en Darwin Paladines toda la vida le voy a estar agradecido él me dice Leo yo te apoyo como un garante hácalo al crédito y con un crédito estudiantil yo puedo acceder a una carrera que lamentablemente era costosa inclusive en el tema de instrumentos insumos equipos era demasiado costoso pero ahí había un reto inmenso Ramiro Leonardo el reto era pues que cada módulo yo tengo que acercarme al Instituto de Créditos Educativos presentar mis notas de aprobación de aquel ciclo para que se me pueda hacer el desembolso del rubro del siguiente ciclo si es que no hacía eso mi crédito era suspendido y me daban pocos días para pagar todo lo que me habían dado entonces el reto era ese estudiar o estudiar pero siempre lo hice con gusto con pasión pero siempre también hubo este pensamiento de que tengo que llegar con una certificación a final del ciclo porque me están apoyando con un crédito educativo que lógicamente luego tengo que tuve que pagarlo pero ese era otro reto adicional que tenía para ser buen estudiante claro y en ese lapso doctor ya con algunos conocimientos ya obtenidos quizá llegó un momento también que usted pueda relacionarse o ver la forma de apoyar de ayudar a la gente a través de estas prácticas que también hacen ustedes como estudiantes también tuvo esa oportunidad nos estaba contando doctor si Ramiro justamente la Universidad Nacional de Aloja una de sus características era la circulación con la colectividad y en el área de la salud era el contacto con los usuarios con los pacientes en silla entonces uno después del cuarto o quinto módulo ya estaba en capacidad de ciertos tratamientos al menos lo que es promoción prevención poderlos brindar y con este grupo de grandes seres humanos que conformábamos la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador nos pusimos un reto era un reto juvenil pero era un reto de formación personal que cada ciclo que terminábamos buscábamos un lugar una comunidad dentro del Ecuador dentro de nuestro país y salíamos a hacer ayuda social apenas acababa el ciclo entonces por ejemplo una de las experiencias más gratificantes de formación personal fue por ejemplo haber visitado Salinas de Guaranda acá habían comunidades indígenas en las partes más lejanas y comunidades que lamentablemente los servicios de salud no llegaban íbamos cuatro médicos cuatro enfermeras cuatro odontólogos cuatro laboratoristas con todos los equipos con logística de la propia universidad y llegábamos a estas comunidades entonces allá pasábamos yo me recuerdo que en Salinas de Guaranda pasé 15 días era un frío inmenso nos tocaba dormir en unas carpitas porque estábamos en comunidades bastante alejadas pero eran cada 15 días realmente que uno volvía con los pies en la tierra lo digo yo entendiendo que en el país hay grandes desigualdades y que está en nosotros como profesionales poder colaborar y ayudar a que estas desigualdades o estas brechas que existen en nuestra sociedad cada vez sean más cortas entonces eso Ramiro yo como experiencia personal siempre la voy a tener presente e invitar igual a las personas siempre hay una forma de poder llegar al resto con ayuda siempre desde nuestro escenario donde nos encontramos lo podemos hacer Doctor usted siempre pensó en dar un paso más adelante en seguir preparándose estudiando y también tiene algunos un diplomado o otros estudios que quisiera que nos cuente porque de alguna forma todo esto también fortalece al conocimiento pero también a la parte humana y lo hace más solidario y esto le ha llevado también a prestar servicio en el área en el área pública que ahora mismo está desempeñando Doctor si este bueno yo me gradué en el 2012 en la Universidad Nacional de Loja mi carrera de pregrado es odontología y todos los del área de la salud hacemos un año de servicio rural entonces y eso también es una experiencia agradable uno cuando se sortea en la rural al menos nosotros ubicábamos un espacio donde podamos prestar los servicios también me tocó en Latingue que es parroquia del Cantón Olmedo pero que forma parte del distrito de Catamayo Olmedo y Chahuarpamba y acá yo presté mis servicios luego roté hacia Chahuarpamba luego bajé a Catamayo y así sucesivamente y en este contexto uno entiende ya cuando uno ya llega al servicio público luego de haber terminado mi año de salud rural me dan la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Salud Pública primeramente como contratado luego con un nombramiento y en este caminar ya dentro de la institución de este querido Ministerio de Salud Pública a uno le dan uno empieza a ver que no basta solo con la voluntad de los servidores públicos por más buena voluntad que tenga un médico por más buena voluntad que tenga una enfermera en ayudar si el contexto lo que lo rodea el área administrativa no le provee de insumos de medicamentos de equipo de un área donde él pueda prestar un buen servicio por más esfuerzos que tenga va a ser bien complicado y es aquí donde Ramiro entra el tema de la administración en salud y nosotros decíamos dentro del servicio público se necesita gente formada en administración en salud inclusive eso fue una política de gobierno en los años anteriores que se necesita ya profesionales de la salud que se formen en el área administrativa dentro de salud y ahí pues yo fui una de las personas que opté por hacer estudios de posgrado hice mi maestría en la Universidad Técnica Particular de Loja en ese tiempo las maestrías duraban dos años y tocaba poner un esfuerzo porque era semipresencial me tocaba estudiar estaba los domingos durante dos años y es duro uno como joven un profesional que está en la etapa de su juventud y a veces uno piensa como que el fin de semana se lo puede dedicar a otras cosas pero durante dos años le dedicamos a formarnos tuvo que prohibirse algunas pequeñas diversiones en ese entonces doctor sí yo creo que sí inclusive veo que en algunos momentos había algún paseo familiar y yo no podía porque tenía que estar en clase a veces se llevan mis amigos se me ocurre a la playa y a mí me tocaba estar en la en la UTPL en Loja durante dos años pero fue algo que uno entiende que hay grandes sacrificios porque van a haber grandes beneficios que más allá del aspecto personal van a haber grandes beneficios porque en algún momento se va a presentar la oportunidad cuando yo digo que se presenta una oportunidad lo que nosotros tenemos que hacer es responderles con preparación vea Ramiro en el 2017 Leonardo en el 2017 se me presenta la oportunidad de dirigir ya un distrito de salud un distrito de salud que estaba conformado por tres cantones donde habían 12 centros de salud y donde éramos más de 190 profesionales al cual yo pertenezco hasta en la actualidad y tenía recién 29 años y yo ya estaba como director distrital de salud en ese entonces pero lógicamente ya tenía la formación y la preparación dentro de esta área primero ya tenía los años de servicio dentro de la institución conocía el escenario conocía el lugar y aparte ya estaba terminando mi etapa de formación en gerencia en salud para el desarrollo que es salud pública entonces creo que fue el complemento y desde esta área te pudo ayudar muchísimo lo más el recuerdo así resumido más grande que tengo cuando yo estuve en la dirección distrital de salud es el tema de haber implementado la estrategia médico del barrio el objetivo era esas en la actualidad acercar los servicios a las personas que no pueden llegar a un centro de salud y ahí sí que caminé tres cantones Catamayo, Olmedo y Chahuapamba sin descanso barrio por barrio casa por casa y eso también fue parte de mi formación buscando a las personas con discapacidad los adultos mayores enfermedades catastróficas uno por uno buscando los casa a casa teníamos un chaleco característico que era verde con amarillo fosforescente y tenía que llegar la salud a esa casa a esa vivienda eso Ramiro dentro de la formación de mi maestría actualmente doctor está prestando sus servicios en lo que tiene que ver el centro de salud acá en Catamayo bueno dentro del ministerio de salud público está acá en Catamayo cuéntenos cómo es esa relación que usted tiene quizá brevemente la actividad que realiza a diario en relación a su trabajo y con la comunidad sí yo creo que en la vida uno tiene que tomar un rumbo un camino y a veces en el contexto de tomar una decisión para las personas que nos hemos formado en pregrado en odontología a lo mejor el sector privado es una área económicamente rentable pero sin embargo para las personas que igual somos de la área de odontología y que hemos escogido el servicio público entendemos que desde acá se puede generar servicios a un gran número de población que lamentablemente a veces no puede acceder a los mismos entonces Ramiro yo justo ahora en noviembre cumplo nueve años en el Ministerio de Salud Pública y estos nueve años he podido servir específicamente al Cantón Catamayo trabajo en el Centro de Salud tipo C de Trapichillo y cumplo una jornada de trabajo el cuento el día de hoy por ejemplo yo ingreso a las siete de la mañana ingreso vamos a mis casilleros nos colocamos los uniformes ahora estamos en una etapa complicada de bioseguridad tenemos que colocarnos el traje el visor doble mascarilla todas las medidas de protección y entramos a trabajar pero esta semana ha sido muy gratificante hay proyectos de ayuda social por ejemplo esta semana tenemos que brindar servicio a personas con discapacidad aparte de los turnos a pacientes o usuarios que demandan el servicio estamos con este grupo prioritario y atender a un usuario que no te escucha y tú intentar explicarle algo cuidar de su salud bucal atender a una persona que no te ve atender a una persona que tiene discapacidad intelectual atender a estas personas realmente esto te forma como ser humano y es eso el servicio público poder hacerlo con muy buena voluntad a eso y bueno pues uno al final de la jornada procede a retirarse a nuestros hogares y el día de mañana igual tengo que estar ya listo para prestar una nueva jornada en el centro de salud de Trapichilla se repite en la actividad diariamente doctor cuál es la inspiración máxima que usted tiene cuál es aquello o aquella persona que le da esa fuerza día a día para seguir adelante por sus sueños yo creo que siempre van a ser primero la familia yo soy muy hogareño si cabe el término siempre es verle a mi familia que esté bien que esté contenta siempre para ellos a mí en algún momento no me gustaba que y no me gusta hasta en la actualidad que tomen como un punto de referencia a mi persona pero verlos a ellos que uno es el orgullo vea Ramiro ayer por ejemplo mis tíos estaban contentos porque yo venía a esta entrevista y eso para mí es gratificante y eso para mí es motivante poder trasladar ideas al resto de la gente otra de mis mayores motivaciones siempre va a ser mi hermano menor Cevitas yo le digo Cevitas se llama John Sebastian él cuando él nació yo tenía recién 20 años entonces es como igual un hijo adoptivo para mí siempre voy a tratar de lo poco que yo tenga igual ofertarle brindarle a él y si es que yo sirvo de ejemplo que también sea para él es mi hijo adoptivo digo porque igual Ramiro en la actualidad aún no tengo yo niños y niñas entonces esa es la motivación siempre siempre pero con esa fortaleza también por más fortaleza física que tengamos por más conocimiento académico uno necesita una fortaleza espiritual y aunque a Leodán Ruiz no lo vean en la caminata a lo mejor en la primera fila de la misa del domingo soy una persona católica que toca despertarse y persinarse porque esa es la fortaleza espiritual que necesita todo ser humano los que somos católicos en Sierra Mier Leodán doctor como catamayense ¿cuál sería su mensaje y tal vez su anhelo por esta tierra que lo vieron hacer crecer ¿qué es lo que quisiera que un momento no muy lejano se diera para Catamayo? A ver yo para Catamayo porque lo quiero con el corazón lo primero que deseo es que se dignifique la política una de las áreas que más me agrada en la vida es hacer política ¿no? no somos políticos somos gente que queremos hacer política le contaba a Ramiro en algún momento que yo fui en la universidad vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador con ser en Loja tuve una formación desde esa área ¿no? y después de haber salido de allá también tuve una formación de dirigencia partidaria en algún momento dentro de nuestro cantón actualmente inclusive tenemos un grupo de jóvenes que se llama Jóvenes en Acción a quienes sí les envío un abrazo inmenso soy malo para recordar siempre nombres pero Marco Carmita Cicela Jonathan Estefanía Patricia Julito discúlpeme que olvido los nombres pero es un grupo de jóvenes que están ahí trabajando y guerreando a lo mejor somos visibles pero estamos ahí en aquella familia que le falta algo ¿por qué digo dignificar la política? porque necesitamos gente de rostros a lo mejor conocidos de rostros no muy conocidos pero que empiecen a dejar rastros como dice su programa pero estos rastros tienen que venir acompañados de dos cosas la primera es conocimiento y lo segundo es con una gran lista de valores para poder hacer política ¿no? entonces yo sí creo que lo primero que tenemos que lograrlo nosotros como ciudadanos es dignificar la política esa palabra que a veces cuando uno escucha política se imagina lo peor pero lamentablemente por las personas que nos representan pero no basta con la queja Ramiro Leonardo no basta con esa queja si algo no nos parece tenemos que actuar y ese actuar primero está en la formación y lo segundo es generar dirigencia yo una de las dirigencias que más respeto y admiro es la dirigencia barrial por ejemplo en la actualidad conformamos el comité pro defensa de la salud y la vida y aquí están todos los líderes barriales de nuestro cantón y verle por ejemplo a los compañeros de las canoas verlos a los compañeros de la vega verle a Rosita de la masa y verlos a los compañeros que están peleando por intereses colectivos eso es importantísimo eso es lo que nosotros necesitamos y yo de una u otra manera soy parte de ello soy parte de esa dirigencia que trata de que los servicios públicos respondan a la ciudadanía en este caso en el grupo de jóvenes tratamos de ayudar con lo poco que tenemos a determinadas familias o personas y en lo personal vean una de las de lo que le falta Catamayo también para construir Cantón es hacer buena comunicación como la que usted realiza Ramiro como la que usted realiza Leonardo porque lamentablemente gran parte de la sociedad se deja llevar por lo que los medios de comunicación exponen a la ciudadanía y eso en nuestro Cantón actualmente está pasando y está golpeando muchísimo por eso primero mi admiración y respeto a esta área de la comunicación Ramiro me decía Leodán ha estudiado un diplomado en comunicación política porque nosotros queremos entender cómo se maneja esta área porque en algún momento queremos llegar a la ciudadanía en poder trasladar un mensaje de forma adecuada si el comité por ejemplo pro defensa necesita decirle a la ciudadanía que se está vulnerando el derecho no basta con la voluntad necesitamos saber cómo comunicarlo entonces es otra de las áreas y finalmente pues aspiramos para Catamayo lo primero que se lo vea como ciudad ese es mi gran sueño que tenemos que entender y comprender que Catamayo ya es una ciudad que Catamayo necesita una visión a largo plazo no se trata de que yo soy autoridad cuatro años y viene la otra autoridad derrumba todo solo por el ego que tienen no respetan lo ya planificado y no tienen una visión a 15 a 20 años Ramiro Leonardo la vida está llena de procesos la administración pública es un proceso el crecimiento de Catamayo tiene que ver solo con una visión de procesos a largo plazo no podemos pensar que en un año van a cambiar ciertas realidades pero si no empezamos ahora no lo vamos a poder lograr cambiar entonces nos corresponde a nosotros los ciudadanos comunes nos corresponde primero involucrarnos en la toma de decisiones públicas lo segundo en formarnos y lo tercero en actuar y no solo quedarnos en el discurso una de las frases que nos debe siempre a los ciudadanos es mover y que tenemos que tenerla siempre en nuestro pensamiento es que tenemos que pasar del decir al hacer es importantísimo hay muchísimas personas que hablan maravillas en política en administración pero que no han hecho es nada entonces yo si les invito a pasar del decir a la sede a la acción así es doctor muchísimas gracias por ese mensaje por lo que nos comenta últimamente efectivamente hay que irnos de las palabras a la práctica y es lo que nos hace bien para todos doctor muchas gracias de verdad por habernos acompañado por haber conversado con nosotros en este programa estamos muy agradecidos por ello le deseamos mucho éxito en todo lo que se ha planteado en sus proyectos en lo que viene realizando en beneficio de la colectividad catamayense a nombre de este programa escenario queremos agradecerle una vez más por habernos acompañado el día de hoy si ramiro leonardo mi agradecimiento es inmenso hacia ustedes uno cuando trata de contactar a un familiar o un amigo a veces crea una reunión de su cuando ustedes me enviaban esta invitación yo veía algo muy semejante esa conversación con personas que nos conocemos yo les quiero desear el mejor de los éxitos a ustedes seguido mucho sus entrevistas felicitarles por el tema del noticiero al mediodía que están realizando que hay ciertas noticias que por ciertas personas que necesitan que se les dé voz y ustedes lo están haciendo así que yo quiero a sus órdenes pero sobre todo quedo agradecido por el espacio que ustedes me han brindado y que Dios me los bendiga y un abrazo fuerte gracias doctor muchas gracias a usted amigos gracias también a ustedes por habernos visto les invitamos mañana estaremos con otro invitado a las 18 horas con 35 minutos por este canal que tengan una feliz noche aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario rostros que dejan rastros después dejan rastros